Música Mis preciosuras, buenos días, buenos días, buenos días Pues nada, estoy aquí, ya me levanté hace rato Y con qué me iba a poner Con los corazoncitos que los tengo aquí Anoche estuve buscando y me los encontraba, así que yo guardo las cosas y luego no aparecen Y digo, bueno, pues ahora que lo he encontrado Me voy a poner un poquito, yo no sé ni por dónde iba Ni por dónde no iba, no tengo ni idea Por lo que veo tengo nada más que dos Dos corazones Solo hechos Esto lo tengo yo que mirar bien Porque yo, ah, no tengo otro aquí más Tengo más y más A la otra sala iba yo Vale, sí Tengo cuatro, mirad Tengo dos de estos Y dos de estos, vale Tengo dos y dos Pero para corona me han faltado Es que tengo que mirar Cómo era la corona Porque yo la verdad que ya ni me acuerdo cómo era la corona Aquí tengo los Los moldes estos Para ir haciéndolo Y tenía otro pequeño que no sé dónde está Y aquí tengo todos los retalitos de tela Bueno, pues nada Me voy a poner Y yo creo que lo voy a hacer entre esto y esto No sé si hacerlo con este Yo creo que no es más navideño eso Pues lo voy a hacer con esos O sea, combinando los colores Lo que pasa es que de esta no tengo mucho De esta tengo más porque compré Ahí había un retal y compré Y nada, eso Voy a hacer algunos Los tengo que pintar, ya lo sabéis Y el corazón pequeño Y no sé dónde pasa Aquí me parece Es este Ah, no Este es el corazón más grande Y este es el más pequeño Tiene que ser eso Sí, yo creo que sea Porque aquí Que yo sepa ya de más corazones Son esos Son esos los tamaños Bueno, pues ya está Entonces haré esto Este es el más grande Y el más chico Así voy a hacer Y nada, me voy a poner ahora Voy a empezar a cortar Corazones Porque sabéis que los tengo que dibujar Y luego los corto Y de momento Voy a ir cortando Y luego Pues ya empezaré a coser Cuando tenga varios Y luego por la tarde Miraré exactamente Cómo es la Esperad que voy a buscar un boli O algo Porque como ya me empieza A doler el pie No se ha ido El corazón Se ha caído Como ya me empieza A doler el pie Porque no me estoy quieta Pues me voy a sentar aquí Un rato Entonces De todas maneras Eso que cargas la cámara No tiene batería ¿Lo veis? Yo lo pongo aquí Lo hacía yo con Es que ya Uf, no me acuerdo Así Lo voy a pinchar Espera, sé Que ahora lo enseño Pero es que lo voy a pinchar Con los alfileres Para que así no me semené Yo y mis costuras ¿Ves? Cómo lo tengo No sé si lo estáis viendo O no Sí Bueno, pues ahora lo que hago Es Despacito Voy marcando Voy marcando Y ya está Ya está Así marcadito Y a ver cómo me queda La corona Yo hoy me voy a dedicar A esto Porque esto parece que no Pero lleva su tiempo Y su Su dedicación Así Poquito a poquito Son cosas muy bonitas Pero tienes que tener Pues la paciencia Para ir haciéndolas Y poquito a poquito Se va Se va haciendo Vale Hay que mirar bien Que se ha marcado bien Porque si no Esto queda un poco Fatal Ahora Ahora sí Aquí tampoco queda muy bien marcado Vale Pues ya está Ahora voy a hacer El Voy a hacer varios Y así después ya me dedico la masca a cortar Voy a hacer Voy a hacerlo aquí Así me entretengo preciosura Si no camino Porque si no me pongo a andar Me pongo a hacer una cosa Quería hacer el bizcocho Que luego lo haré El bizcocho del microondas Y lo voy a hacer Para que lo veáis Pero Tengo que Que cargar la La batería De la cámara La Si vamos Que lo deshace en batería Me parece que no me estáis viendo ¿No? Ahí me ponemos un poquito más alto Así Yo no me acuerdo Me parece que era Yo si no recuerdo mal Me parece a mí que era con hierro Era con hierro La manualidad esta Pero Tampoco Recuerdo yo mucho Vale Vamos a mirar Si ha quedado bien marcado Si Si Ha quedado bien marcado Bueno Pues venga Voy a hacer otro La tela esta se pone Vamos a mirar Vamos a mirar estoy haciendo una lavadora porque ayer cambié las sábanas de mi cama ya os dije que había lavado las almohadas estas almohadas cuando compramos los colchones no las regalaron me dijo la chica que se podía lavar tranquilamente porque no perdían la forma porque hay otras almohadas que cuando las lavas se quedan como deformadas y la verdad es que salieron un poquito así raras pero luego ellas mismas cuando las tendí ellas mismas se recompusieron y ahora estoy lavando las sábanas y todo eso y ahora estoy lavando las sábanas y todo eso vale, pues ya tengo otra voy a hacer otro y así tengo dos uno, dos, tres, sí, tres, cuatro tengo dos parejas pero acá los pongo ahí, esto está bien no sé no, no, no,no,no ahí así Gracias. Gracias. Me concentro y no hablo. Bueno, mis preciosuras, pues nada, voy a seguir, voy a seguir un ratito más. Esto de aquí me ha quedado marcado. Y luego ya seguimos. De todas maneras voy a poner la camarilla a cargar, porque está sin batería. Preciosuras, mirad lo que estoy haciendo. ¿Veis esta masa? Bueno, pues resulta que me he metido en internet Normal y corriente, yo no sé lo que estaba haciendo en el Facebook Y me ha salido esta receta Y la he cogido, como va a ser interesante Y la he cogido Os voy a decir lo que lleva, son galletas de nata Lleva 200 mililitros De nata para montar 250 gramos de harina de trigo 200 gramos de azúcar Media cucharadita de sal Os digo Los ingredientes tienen que ser a mano Amasado a mano Ponemos la nata junto al azúcar Y hacemos que se integre el azúcar en la nata Un poco de A continuación Tamizamos la harina y la sal Y lo integramos Con una espátula de madera Cuando tengamos la masa lista Ponemos un fil transparente La echamos encima, la tapamos Y la metemos en la nevera una hora Y luego ya procedemos a hacer las galletas Yo lo tengo aquí Y esperarse Porque voy a poner el Esperar Ahora Es que la he visto y me ha parecido interesante Digo, la voy a hacer Y ya tengo el truco Que puedo hacer las galletas O sea, las cosas al horno Porque mi marido me ha enseñado una cosa Que podemos hacer Hasta que nos cambiemos el horno ¿Vale? Es una cosa Yo no sé por qué Esto está tan torcedo De verdad Ahora ¿Veis la masa? Bueno Pues la masa queda así Y hay que hacerlo Ya os digo con espátula ¿Vale? Lleva cuatro ingredientes Solamente Y ahora lo voy a meter en la nevera Lo voy a echar en el papel film Porque ya veis que está toda integrada Y lo voy a meter en la nevera Me ha parecido que era interesante Digo, se lo voy a decir a mi chica y a mi chico Por si las queréis hacer ¿Vale? Bueno, pues la voy a meter ahí Son casi las dos menos cuarto Una horita en la nevera Bueno, vamos a coger el papel film Y vamos a ponerlo aquí en el ¿Veis? Papel Ay, se ha roto Papel de este Esperad, a ver Ay, que se ha roto el papel Y no quiere despegarse de aquí Ahora Esto hay que Ay, por favor De verdad Ahora Vale A ver si se despega bien Porque esto está muy tonto, ¿eh? En la masa mejor no tocarla con las manos Porque es una masa demasiado pegajosa ¿Vale? Es muy pegajosa Entonces, nada más que la amasamos Con la espátula de madera Y luego la ponemos ya Aquí en el papel este ¿Veis? Este papel Lo vamos a poner aquí Y la echamos aquí Y la Esperad que antes de nada Voy a hacer una foto para el grupo Esperad que Un segundo A ver si quiere Ya sabéis que Bueno, pues nada más que todo Para que miráis la masa Y para que nada Para que la hagáis si queréis Porque puede estar esta masa Interesante de las galletas Son galletas de nata Esto no me deja No sé por qué No me deja Ahora Añadir foto Vale Esperad que Vamos a poner Así un poquito más 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 de centilla Más Más Ahí A ver Esperad un momento Bueno, preciosuras Pues mirad las galletas Lo que pasa Que me han costado muchísimo O sea, pero Fua, madre mía Yo no lo sé Pero Muchísimo me ha costado la masa La masa es complicadísima Ya decía la chica Que la masa Se enganchaba Que no la tocáramos con las manos Porque se enganchaba Pero es que yo no he visto Masa más mala Porque le he puesto Al mármol Harina Le he puesto al rodillo Harina Y le doy Le doy Vale Más o menos no se enganchaba Pero cuando he ido A poner el cortapasta Le voy a clavar el cortapasta Le corto Y lo quiero sacar Y la masa se viene Y bueno Pues la voy a poner en el congelador Digo, a lo mejor más fría Pues se engancha mejor Entonces le he tenido que poner Harina, harina, harina Hasta que la masa Estaba compacta No sé Pero claro Hasta las galletas Un poco más duras Pero es que esa masa Era imposible De hacer O sea Es que no se podía O sea Que la masa era como Chicle deshecho O sea Tú la hacías Y se enganchaba todo O sea Ponías un dedo Se enganchaba Le ponías el rodillo Con harina A la que se le iba la harina Ya se volvía a enganchar Le ponías el cortapasta La pasta te la traías O sea Un desastre Yo ya no las vuelvo a hacer Más estas galletas Porque o hay que hacerlas A lo mejor en clima Que sea más frío Porque claro Hoy también hace mucha calor Y a lo mejor Eso tampoco acompaña Y ahora las galletas Lo que las veo Es que se han quedado Un poco duras Claro Porque a lo mejor Tenían que tener Pues los ingredientes Que tenían Pero si es que no le he hecho harina Esas galletas Yo no soy capaz de hacerlas Porque es que no había forma O sea No sabía Ya las metí en el congelador Las puse en la nevera Lo viste Luego le puse Cuando empecé a hacerlas Y vi que no había forma humana De hacerlas Es que no se podían ni coger Es que si te venía El cortapastas Con la masa enganchada Horroroso Digo bueno Pues lo voy a meter en el horno Ahí en el congelador A ver si cogiendo más frío No No, no, no Y eso que no lleva mantequilla A esta masa Porque las masas de mantequilla Se deshacen muy rápido Con la calor Y no lleva Llevaba Ya habéis visto Lo que os he dicho Pero es complicado de hacer La verdad es que es complicado De hacer Es complicado Entonces ya He sacado estas Tengo esas En el horno Y tengo otras Que estoy haciendo Pero que va Que va Yo no las hago más Es muy complicado La masa esta es muy complicada Hacer Si claro Yo estoy poniendo en el vídeo Te lo vendo muy bonito Y Pero que no Que tal cual lo ha hecho ella Yo os digo a vosotras Que a mi no ha habido forma Porque También puede ser que sea la calor Hoy hace un día De mucha calor Pero vamos Claro yo al mantequilla Yo no creo que se tenga que deshacer eso tanto No sé No sé Pero cesuras Buenas están Bueno ya las he probado Pero han quedado un pelín duras Claro Han quedado un pelín duras Por el motivo ese Y ahora tengo otras en el horno Y mirad el invento Que tengo en el horno Para Veis Tengo un palillo Tengo el palillo Y entonces lo enganchas Porque es que hace un contacto Hace mal contacto Y entonces Si le pones el palillo Pues aguanta En el de esto de arriba Aguanta el Ah lo tengo arriba y abajo A ver con el palillo Pues nada Si lo tengo precesuras Porque ahora de momento No voy a cambiar Ni lo de arriba Ni lo de abajo Nada más que simplemente Es eso Si el horno dijeras que no va O que la resistencia está mal O que yo que sé Pero no no Si el horno va Solamente es el contacto ese Que hace que arriba y abajo No me deja Los demás En el grill En abajo O arriba Solo independiente Si pero Simplemente arriba y abajo Es donde hace el contacto Y no deja Pero yo le meto el palillo Y funciona divinamente Y ahora tengo esas Metidas aquí Que las voy a sacar ya mismo Y ya está precesuras Pues nada Voy a dejar Voy a ver si acabo de hacer esto Porque ya me quiero sentar Me quiero poner el hielo Y me voy a dar un masajito Después del hielo O antes del hielo No sé como lo haré Después del hielo De Voltaren Y nada Y luego seguimos Mis preciasuras Como estáis Yo ando por aquí Ya los grabé Porque estuve leyendo Un ratito Luego estaba haciendo Lo de la normalidad Pero es que he perdido el hilo He perdido el hilo ¿Vos creéis que esto es normal? Esto no es normal Veis ya he cosido este de aquí Este lo tengo cosido A darle la vuelta Y meterle el relleno ¿Pero de dónde está el hilo? Me he perdido Bueno que puedo coser Con cualquier hilo No hace falta que sea Uy No hace falta que sea El hilo rojo Pero bueno Lo tenía yo allí En el sofá Ya ha desaparecido Bueno Pues nada Y ahora les voy a dar la vuelta a esto Poquito a poquito Los iré montando Mañana montaré más Porque hoy empezó tarde a coser La verdad Empezó después de hacer las galletas Las galletas me han llevado Vito a la tarde Toda la tarde Me han llevado las galletas Para luego que tampoco han quedado muy bien Pero bueno La comeremos Pero están duras Para partirte una muela Todo hay que decirlo Que están duras Para partirte una muela Bueno Lo tengo así Y este Yo no sé dónde tengo el hilo Porque ahora podía ir cosiendo Y hacer otro Pues ahora lo puedo coser Pero el de otro La aguja la tengo aquí Bueno Coso con otro hilo Ahora me iré a bañar Ahora me iré a bañar Yo no pierdo la cabeza Porque la tengo bien pegada Si no Seguro que la cabeza Yo la perdía Porque no es ni medio normal lo mío Ay mi aquí hay otro corazón Mira aquí hay otro Estuve mirando Cómo se hacía lo de los corazones Estuve en ¿En qué estuve? Ana por Dios habla ¿En qué estuviste? En ¿Cómo se llama eso? En Pinterest Estuve mirando ¿Vale? Cómo se hacía Hay muchísimas maneras de hacer los Los cojines O sea los Los cojines La corona No cojines digo yo ¿Vale? Hay muchas maneras Mirar Esperas Mirar ¿Veis? Más o menos Para que tengáis una orientación Puedo poner uno 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 Un gris Y luego de los pequeñitos Unos encima de los otros Que también podrían quedar bonitos ¿Qué os parece? O pongo nada más que estos así A ver un momento Bueno Ahí faltaría uno No sé No lo sé Tengo que ir mirando A ver cómo lo voy a hacer Y tengo que ir investigando Porque claro Aquí tengo el gris este O poner un solo gris Ya que lo tengo hecho Aprovecharlo Y poner nada más que un solo gris Y encima poner los pequeñitos de topos Pues también La corona se puede hacer de miles maneras Había miles maneras Para hacer la corona ¿Vale? Pero Pues nada Que voy a buscar el nido Que no lo voy a poder acabar Es que me da una rabia Porque yo tenía el nido aquí ¿Dónde está? Lo tenía en el comedor Mira voy a parar un momento La cámara y lo voy a buscar Porque el nido se ha tenido que caer Porque es que no es normal Y lo que voy a hacer es bañarme Me voy a bañar Y me voy a poner de nuevo Tiquitiquitiquiti A ver si coso He cosido nada más que uno y medio ¿Vale? Y ahora ya Lo voy a ir haciendo Esto lleva trabajo Aunque no penséis que no Lleva trabajo Pero bueno Poquito a poquito lo voy haciendo Me voy a bañar Me voy a poner bien Fresquita Y me voy a buscar el hilo Porque es que me da muchísima rabia No encontrar las cosas Cuando las busco No os digáis que no Pero es que me da mucha rabia esto Bueno ahora vengo Ay mi preciosura Ya he encontrado el hilo Lo mío me ha costado Pero lo he encontrado Oj Que me desespera eso Que me desespera A mí no encontrar una cosa Esperársela Ahora donde está Yo estaba cosiendo Yo de verdad Lo mío ni medio normal Esto no es muy normal Yo tenía una ¿Dónde está? Uy que me caigo Ahora he pegado Ah, no es aquí Ya está Que lo había perdido Bueno ya me he bañado Me he esfoliado el cuerpo Con ese Ya sabéis lo de ¿Cómo se llama? Dios mío ¿Cómo se llama? El esfoliante ese de Ahora he perdido la aguja ¿Dónde está la aguja? Ay Dios mío Ay mira está aquí El esfoliante ese de Lidl Que me compré hace ya tiempo Pues con ese Me he esfoliado Ese naranja Que me compré dos frascos Que me esfolio de tanto en tanto No lo hago Muy a menudo Pero digo Lo voy a hacer esta noche Porque ya lleva mucho tiempo Y la verdad que te queda Como llevas el súper aceitito Me encanta Te deja la piel súper suavita Ahora de aquí un ratito Me tomaré una infusión Aunque hace un calor Demasiado calor Demasiado Bueno pues nada Voy a hacer esto Después recoger un poquito la cocina Porque hoy como me lié con los de las galletas No recogí al mediodía No recogí Y entonces pues nada Y yo A estas horas ya No veo ni para atrás ni para adelante Ni para atrás ni para adelante Ahora Bueno pues me voy a poner a coser A ver Si Con un poco de paciencia Acabo yo la La corona Que sí que la acabo Esta mañana me pongo otra vez Y Y en un pispás Porque esto es rápido Pasa que como no me pongo a tiempo completo Que estoy para acá Para allá Sentada Luego me canso Luego me pongo a leer Y entonces Pero si te pones a tiempo así Un rato Si que las Si que lo acabas Pero claro Porque tampoco es tanto jaleo Pero Ahora este fin de semana Como me toca estar todo el fin de semana aquí Bueno como todos los días Que yo ya desde que Estoy así Pues entonces Y está mi marido por aquí Porque él me ayuda Preciosura Me concentro Y Ven Pampún Luego ya me dedicaré Nada más que a meter Ah de momento los voy a coser Que es lo más entretenido yo creo Porque luego lo de meterla El relleno Es más rápido Entonces ahora por el momento Lo que voy a hacer es Concentrarme en coser Cortar y coser También se puede hacer con estrellas ¿Vale? Porque lo he estado mirando Que hay muchas formas Que se puede hacer con estrellas Hay de muchas maneras para hacerlo Pero bueno Yo ya elegí esta Es que esas cosas Sabéis lo que pasa Que a lo mejor no es mucho jaleo Si tenéis máquina de coser Entonces en un pispás Pues se cose Pero yo al tenerlo que coser a mano Pues está bastante rato cosiendo Aunque también son cosas pequeñitas Que a veces a la máquina No va muy bien Bueno Poquito a poco Iremos haciendo Que silencio Que silencio Mi hija se ha ido esta noche Madre mía Es que me da un miedo a mi todo Resulta Que se ve que han inaugurado Una discoteca Que había en otro pueblo ¿En otro pueblo era? Oye esto ha quedado fatal Le he cosido Mirad que lo he encarado Pues ha quedado fatal cosido Esto lo voy a tener que volver a coser Porque ha quedado muy mal cosido Esto no está bien No porque mirad No me cuadra bien No cuadra nada bien esto Si pero el pico si Lo que no cuadra es esto Bueno pues este trozo Lo que hago lo corto Lo corto y ya está Pues han habido una discoteca O no una discoteca Que estaba en otro sitio Y la han pasado a Sardañola Y pues nada más Dicho que se lleva a la discoteca Ya me lo iba diciendo toda la semana Que es mayor de 16 años ya Como ya tiene 16 Con todas sus compañías de clase Bueno de clase No tanto de clase Sino las que eran antiguamente Del año pasado Y que si o no A la discoteca A mi no me hace mucha gracia He llevado al padre A una niña a recogerlas Pero vamos Que el padre de la niña Ha dicho que a las 6 de la mañana La va a buscar Y dice mi hija Que muchas veces Vas a las 11 Y con la cola que tienes que hacer Entras a la 1 de la mañana Dice no Digo yo Es que yo no soy partidaria De que vayas a discotecas Porque es que son pequeñas todavía Pero bueno Basta que le prohíbas Para ser peor el asunto Entonces A ver si con esta vez que va Se le quita la gana Porque con la otra de Badalona Le pasó lo mismo Y discoteca Y discoteca Y discoteca Y fue dos veces Y nunca más volví a hablar De la discoteca Nunca más Era discoteca de esas Tipo infantil Y la llevamos Mi marido y yo una vez La fuimos a buscar Y otra vez la llevó Los padres de otra niña Fue dos veces Y jamás volví a hablar De la discoteca Ni se acordó ya más Y digo bueno A ver si dejándola una vez Se le quitaría la gana De la discoteca Porque si le empiezas a prohibir Más quiere Entonces Yo soy de ese punto de opinión No sé A ver vosotras decirme Pero es que Basta que le prohíbas una cosa Para hacerla ya es peor Entonces yo muchas veces Soy un poquito permisiva Porque veo Porque si no sigas tanto Porque si una cosa la prohíbes Más ganas tienes Entonces yo Soy del punto Pues bueno Que vaya Pero ya se lo he dicho Al doxum A las discotecas Digo que a mí las discotecas No me gustan Que soy muy pequeña Todavía es para discotecas Bueno Veremos a ver Si es esta noche Y se acabó Veremos a ver Veremos a ver Lo que pasa Uy Preciosura Esto no ha quedado finamente Pero ha quedado bien de aquí Entonces no lo voy a deshacer Lo que hago Corto un poquito aquí Y ya está Pero ahora tengo las tijeras Allí en el comedor O sea que voy a ir a buscarlas Yo si no son a cosas otras Siempre tengo rollos Pues bueno Pues nada Que vamos a hacer Bueno Pues me parece que voy a despedir El bloque aquí ya Porque ya No sé cuántos minutos llevará Mucho no Mucho no Pero bueno Unos ya serán más largos Otros ya serán más cortos Ahora los vídeos son así Yo sé que a vosotros os gusta Lo que sea así Claro Es que muchas cosas Tampoco puedo hacer Hoy he dicho las galletas Han sido un desastre Pero bueno Esas galletas No os recomiendo Que las hagáis Aunque suena la receta No os recomiendo Que las hagáis Porque es que no No tienen mucho futuro No porque la masa La masa le falta o algo Un hervor Le falta la masa Le falta un hervor Ay Dios mío No pero algo tiene esa masa Porque no es normal Esa masa no se puede trabajar Yo he trabajado Con muchísimas masas Se hace la masa Y te deja Trabajarla Vamos digo Pero de esta hasta no Esta no es imposible O sea es una cosa Que te vuelves loca Y no 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 Tienes que echarle Más harina Y lo que haces Es que se endurezcan Las galletas Se ha cogido una misma Y me dice Que me parto una muela No no si es que están duras Es que están duras Las galletas Bueno a lo mejor Mañana se ponen más blandas Yo no las he tirado Buenas de sabor están Lo único Porque el problema Es que están muy duras Eso es el problema Del resto está todo bien Bueno pues nada Aquí dejamos el vlog Espero que os hayáis entretenido Ese es mi deseo Para eso los hago Para yo estar un poquito Más acompañada ahora Y para vosotras Que sé que os encantan los vlogs O sea que os mando un besito Super mega fuerte Y nos vemos en el vlog de mañana Ya sabéis Mañana es sábado Por aquí seguiremos Haciendo muchas cositas